Desde Chilpancingo Guerrero llega el maestro Mario O.B. Solís Él nos trae la originalidad de la danza prehispánica Hizo su doctorado en danza prehispánica, por cierto Haciendo su examen final en Chichihualco La originalidad de la danza prehispánica Danza prehispánica Del Tlacololero Arriba la pierna, arriba la pierna Más arriba Más arriba ¿Cómo suenan mis metales? El banderizo en sindicato Y que suene la banda, oiga Al puro estilo chilpancingeño Al puro estilo chilpancingeño Mario O.B. regresa con la danza prehispánica Pero después de él Vamos a ver la estilización De esta danza Pero al estilo jaripellero también hay en la pista Claro dice Danza prehispánica Del Tlacololero ¿Cómo suenan mis metales? Y que suene la banda, oiga La chilpancingeña El ocho El ocho ¡Uy! Al estilo chilpancingeño ¡Seguro! Todo el mundo Las palmas arriba 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 Y el grito de los comerciantes Y el grito de Dixla Y una bulla Para el presidente Venga dice Iba yo caminando por la calle Compa Iba yo caminando por la calle Hace rato Y que me encuentro en la chona Y dice Vámonos a la fiesta del mercado ¡Uh! 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 ¡Ahí a todos los calviceros! One, two, three ¡Ahí contare la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apoyo de chona Todos la conocen Con el apoyo de chona Su marido Ni se ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador Y la chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Se mueve Y la gente le grita Le grita Dale como la chona La chona Para la quebradita Y la chona se mueve A ningún que le toque Ella huele de todo Lo que tiene es otro de ¡No señor! Ritmo y sabor Con los pericos De San Jerónimo Y los sanatillos De la costa Y contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de chona Todos la conocen Con el apodo de chona Su marido dice Yo no sé qué hacer con ella Diario barfine Si se compra una botella Diario barfine Si se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador Y la chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Se mueve Y la gente le grita Le grita Como la chona La chona Quebradita Y la chona se mueve A ningún que le toque Ella huele de todo Ruy bien en su trote Y goza la melodía Y la chona se mueve Y la gente le grita Nadie como la chona Para dar quebradita Y la chona se mueve A ningún que le toque Ella huele de todo Luego tiene su trote Cielo